Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y por supuesto recibir a un nuevo bebé es algo maravilloso y de lo primero que nos preguntamos es qué puede comer el bebé y qué no puede comer. Evidentemente ya sabemos que los primeros seis meses de vida la recomendación es que el bebé coma solamente leche materna y a partir de los seis meses de vida empezar a incorporar otros alimentos. Entonces el día de hoy pensé en ver algo muy sencillo que son seis alimentos que están completamente prohibidos en el primer año de vida de nuestro bebé y un alimento que deberíamos darle pase lo que pase. Entonces vamos a ver cuáles son estos alimentos. Número uno, el agua simple es muy buena para la salud, sin embargo en niños menores de seis meses y en algunos casos incluso niños un poquito mayores está completamente prohibida. Y esto debido a que los niños antes de los primeros seis meses tienen el estómago muy pequeñito, entonces necesitan solamente consumir leche materna. No pueden consumir agua, jugos, ningún tipo de líquido y ningún tipo de alimento, solamente leche materna. Si nosotros le damos agua a estos niños, por supuesto el estómago se distiende, ya no les da hambre, no van a comer la leche que necesitan y pensar que los niños de menos de seis meses necesitan estar consumiendo leche todo el tiempo para tener la energía que requieren. Y por lo tanto el darles agua puede ser muy peligroso para su salud debido a que puede llevar a hipoglucemias y algunos otros trastornos hidroelectrolíticos. De nuevo, solamente deben de consumir los primeros seis meses de vida leche de mamá y en algunos casos muy específicos algún tipo de fórmula. Número dos, a partir de que el bebé tiene seis meses podemos empezar a incorporar otros alimentos sólidos, solamente empezamos con papillas, algunos líquidos, que es agua simple. Y de pronto algunos padres van a empezar a darles jugos, jugos de frutas, pensando que son saludables. Y los jugos de frutas, déjenme decirles, no son para nada saludables. Incluso en adultos, incluso en personas completamente desarrolladas, los jugos de fruta no son buenos para la salud. Una fruta que convertimos en líquido, que convertimos en agua o en jugo, es básicamente azúcar. Entonces siempre tenemos que tener en mente que un jugo de frutas equivale a un refresco. Es como darle refresco a una persona y no es bueno para la salud. Tampoco quiero decir que jamás en la vida deben de consumirse. Igual que el refresco, debe tratar de evitarse lo más posible. La cantidad de nutrientes que aporta es realmente muy baja y de nuevo la cantidad de azúcar es muy alta. Aquí incluyo absolutamente todos los jugos. Jugo de naranja, jugo de manzana, jugo verde, jugo etcétera, etcétera. Todos son exactamente iguales de no saludables. Una vez más, si queremos, por alguna razón insistimos en dar jugo de fruta a cualquier persona, pero especialmente a un niño, uno deberíamos esperar en los niños a que pasara del año. En algunos casos, incluso los pediatras recomiendan que pasemos de los tres años para ya empezar a dar jugos. Si se dan jugos, tendrían que ser de frutas completamente frescas, que fueran básicamente exprimidas en ese momento, que no tuvieran ningún tipo de conservador. Obviamente no jugos de lata, obviamente no jugos industriales. Una vez más, los jugos no deberían darse en la mayoría de los casos a ningún ser humano, pero si insistimos en hacerlo, entonces por lo menos tendría que ser con estas características muy específicas. Y finalmente, déjenme repetirlo, no hay que dar jugos. El líquido que se debe consumir es agua. En tercer lugar tenemos la miel. La miel, por supuesto, es el alimento que producen las abejas, que tiene propiedades muy interesantes. Va a ser también o va a estar completamente prohibido en niños, de hecho niños menores de dos años. Y esto es principalmente debido al riesgo que hay de que presente una toxina y lleva una enfermedad muy grave, conocida como botulismo. No toda la miel está contaminada, por supuesto. Sin embargo, hay una buena parte, es decir, la miel es un producto que naturalmente se puede contaminar con este tipo de toxinas y bacterias. Y entonces la sugerencia es evitarlo. Además de esto, la miel en términos generales es bastante dulce, tiene bastante azúcar. Y como vamos a ver en un momento más, debemos evitar estos excesos de azúcar en niños pequeños. Entonces, una vez más, la miel está prohibida en el primer año de vida. Y de hecho, incluso se recomienda no dar hasta el segundo año. Es decir, pasando el cumpleaños número dos, ahí es cuando podemos empezar a utilizar la miel. Número cuatro. La sal, por supuesto, la combinación de cloruro y sodio es muy importante para la salud de los seres humanos. Sin embargo, no debemos cocinar con ella. Debemos conseguirla de los alimentos, digamos, de manera natural. Todos los alimentos que consumimos, o la mayoría, tiene una pequeña cantidad de sodio de cloro, de sal. Y usualmente es suficiente para cubrir nuestras necesidades. Entonces, el agregar sal a los alimentos, por supuesto, hace que a algunas personas les guste más, porque les gusta este sabor salado. Pero también, especialmente en niños menores de un año, puede llevar a que tengan problemas hidroelectrolíticos. La cantidad de agua y electrolitos que tienen en su cuerpo. Y, por lo tanto, llevar más adelante a problemas del riñón. Realmente, la cantidad de sal que necesitamos para causar estos problemas es relativamente grande. Pero pensando que los bebés son bastante pequeñitos, debemos ser cuidadosos. Ahora, la sal puede tener algunas ventajas en algunas comunidades, especialmente cuando la sal es yodada, porque le provee yodo al cuerpo del bebé. Y sabemos que el yodo es indispensable para la función de la glándula tiroidea. De hecho, antes había muchos pacientes que tenían problemas de tiroides por falta de yodo. Desde que la sal es yodada, ya no sucede esto. Entonces, aquí hay que consultar, por supuesto, con el médico de cada uno de nuestros bebés. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los bebés deberían consumir comida que no tenga sal añadida, que solo tenga la sal natural. Número cinco. ¿El azúcar va a pasar exactamente lo mismo que la sal? Vamos a tener que el azúcar en exceso puede llevar a desequilibrios metabólicos en los niños y también a que se acostumbren a que toda su comida debe ser dulce. Eso nos ha pasado a muchos en la vida. Estamos acostumbrados a comer dulce y eso lo vamos arrastrando el resto de nuestra existencia. Entonces, como ya sabemos que el azúcar no es buena en cantidades altas, pues vamos a los edulcorantes, que también tienen ahí bastantes cosas y se están investigando para muchos problemas de salud. Con esto lo que quiero decir es, debemos acceder a los bebés a que consuman el azúcar que viene naturalmente en la comida, porque esa es otra. Muchos alimentos de manera natural tienen pequeñas cantidades de azúcar. Entonces, el azúcar no es que esté completamente prohibido, pero deberíamos tener mucho cuidado con darle comida muy dulce y muy azucarada a nuestros pequeños en este primer año de vida. Por supuesto, esto incluye postres, esto incluye cualquier bebida dulce, esto incluye agregar a los alimentos azúcar refinada, edulcorantes, etc. Todo eso deberíamos evitarlo y no dárselo a los bebés en el primer año de vida. El azúcar que está completamente permitido, por supuesto, es el que proviene de frutas y es del que más va a estar comiendo idealmente los bebés el primer año de vida y, por supuesto, en el resto de su vida. Número seis, la leche de vaca. A pesar de que asociamos mucho el consumo de leche con niños pequeños, en el primer año de vida no podemos dar leche de vaca. Si tenemos que dar algún tipo de leche, además de la que recibe de mamá, vamos a utilizar los suplementos y, por supuesto, las famosas fórmulas. Esto es debido a que la leche de vaca tiene ciertas proteínas, ciertas propiedades que no le caen bien a los niños y pueden causar incluso sangrados de su tracto gastrointestinal, del estómago, del intestino, etc., etc., y llevarlos paradójicamente a una desnutrición por el daño que les genera la leche. De nuevo, la leche de vaca. Aquí digo leche de vaca, pero, por supuesto, es leche de cualquier animal. Podemos incluir aquí leche de cabra, leche de lo que sea que ustedes conozcan. No debe dársele leche de ningún otro mamífero más que la leche de mamá. A partir del año de vida, ahí ya podemos empezar a considerar el dar leche de algún otro mamífero como parte de la dieta. Y número siete, este último es un poco complicado porque es un elemento que debemos de dar, pero que tiene sus propias precauciones. Y aquí me estoy refiriendo, por supuesto, a los cacahuates y a todas estas cosas que generan alergias. Hace mucho tiempo se pensaba que si no le dábamos a los niños pequeños todo lo que genera alergias, de nuevo, cacahuates es algo clásico, pero también por ahí hay algunas comunidades que consideran o que son alergénicos huevo, fresa e incluso mariscos. Todas estas cosas no es que protejamos a los niños si no se las damos de pequeños. De hecho, se ha visto que si se las damos a los niños a partir de que les podemos dar alimentos sólidos, es decir, a partir de los seis meses, disminuye el riesgo que tienen de desarrollar alergias más adelante en su vida o incluso si desarrollan una alergia, esta es menos severa. Entonces, la mayoría de los niños van a necesitar recibir estas, de nuevo, alimentos que causan alergias desde pequeños para que su cuerpo se acostumbre y no desarrollen una alergia tan severa. De nuevo, esto es diferente a lo que antes pensaban los médicos, pero ahora con toda la investigación recientemente hecha, sabemos que lo ideal es empezar con los alimentos alergénicos desde que tienen seis meses de vida. Dicho esto, vamos a tener, por supuesto, niños que ya tienen una alergia a los alimentos, esta alergia puede ser severa y en esos casos sí puede ser que el médico pida no darle esos alimentos al bebé, pero para todos los demás bebés, es decir, a menos que exista una contraindicación muy clara, todos los demás bebés deberían recibir desde los seis meses de edad estos alimentos que son alergénicos para protegerlos de alergias potencialmente letales más adelante de la vida. Por supuesto, ya tenemos todo un video hablando de alergia a los alimentos y lo peligroso que esto puede ser que les voy a dejar en la parte de arriba. Y esta es la información de hoy, muchas gracias por consultarla. Por supuesto, este video va dedicado, como todos los demás videos, a los miembros del canal que nos apoyan con una donación mensual de uno o de dos dólares y, por supuesto, reciben los videos antes, los vencen comerciales, tienen una sesión para que decidamos los videos del canal, etcétera, etcétera. Este video en particular se lo dedico a Enrique Segarra, Sandy Oliva, Hernán Gustavo, Javier Mejía, Gilberto Arbueta, Gustavo Francioli, Cindy Magaña Bobadilla, Glees53, Pablo Antonio, Dr. Fermín Valenzuela y Dra. Susana Vidal. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan todos los meses. Con esto ahora sí terminamos. Ah, en la descripción, por supuesto, van a encontrar la referencia para que estudien mucho más de este tema tan importante. Con esto ahora sí terminamos y, como siempre, venimos a cambiar el mundo, compartan la información.